Estas bellacas yo lo sé, tus ojos me están hablando. Si sigue como va, vamos a terminar chingando. Que no se detenga el contrabando. Jan Paul, suena hije puta, ok, sigo grabando. Las voces del maleante sonando a estos puestos. Party de maleante, todo el mundo anda con culetes. Todas las putillas mirando estando. Y con mi clan, las que se tiran se van. Así que agítala, pa'l fuego, invítala. Laverla a fuego, bríncala, esa narca, ubícala. Pa' darte bicho a tu manera. Se desespera y alentro la bellaquera. Hacerte levitar encima de la arena. Vivo como un bandido, siempre estoy en delantera. Dame y dime qué pasó con esa mojaera. Después que yo esté adentro, no voy pa' afuera. Aquí nadie va a dormir, aprieta el desbocador que me voy a lucir. Real G4L hasta que me tope morir. Cuando te mande un puestazo no vas a resistir ni sobrevivir. La nena es adulta, tremenda y je puta. Sale de la uni, un fil y ejecuta. Le llega a la placita, su amiga recluta. Dos o tres locarias de mala conducta. Se pasa acapeando allá abajo en la perla. Si corre y tú la ves, tienes que conocerla. Fuma, bebe, fuma y después no se acuerda. Si te pongo a mamar, el bicho no me muerda. Me pega a ti y bellaguea. Por tu movimiento está subiendo la marea. Apaga el teléfono, aquí nadie no rastrea. Me tiene sudando cuando el culo lo menea y putea. Dale presea, monta a ti y perrea. Gardea, que esta noche hay pelea. Y chea, si no rumbea. Pero si lo saco yo sé que tú lo vas a ver. Ya lo prendí, ya está brillando, sin licencia, vertillando. G3, G4, L, sigue acribillando. Me he fumado el prendón y engoté en el musicón. Dale en caquilla ese botón, que eso se escucha bien cabrón. Hazla que se arretra de una vez. Perreando, perreando, metiéndole bellaco como es. Y prendelo, maquinalo. Esa suciería que se la enseñé fui yo. Pero hay alcohol, páralo ahí un momento. Real G for Life, baby. Aquí nadie va a dormir. Aprieta el dembow, car es que me voy a lucir. Real G for Life hasta que me toque morir. Cuando te mando un pedazo no vas a resistir ni sobrevivir. Yo respeto a los difuntos, sigo retumbando en todos los puntos. Soy DPR, candela que es pa' adulto. Mete un pie al bote y no haga bulto. Pero un par de bichos, y si fantameas te sepulto. Tengo en el 21, todo el mundo quiere medirse. Solo un chiste y el chistoso va a morirse. Mejor que la furia canalice. Que pa' acá no pise, pa' que la 23 no te aterrice. Ya lo prendí, ya está brillando, sin licencia, se va altillando. RG4L sigue acribillando. Tengo fumao el prendón, ya engoté en el musicón. Dale en caquilla ese botón, que eso se escuche bien cabrón. Hazla que se arrastre de una vez. Perreando, perreando, metiéndole bellaco como es. Y préndelo, maquinalo. Esa suciería que se la enseñé fui yo. Música Tengo fumao el prendón. Gracias.